Yo creo que las informaciones que estamos conociendo al respecto del espionaje a diferentes líderes y responsables públicos catalanes y también a una ministra y al presidente del gobierno, revelan una brecha profunda en la seguridad del Estado y por tanto, venga de donde venga, es necesario que exista una depuración de responsabilidades políticas. El gobierno es el primer interesado en entender qué ha ocurrido, en depurar esas responsabilidades políticas y por supuesto en poner todos los mecanismos, todos los medios a disposición para que no vuelva a pasar. Esa es la forma de dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, también de recomponer esa confianza en la mayoría de investidura, poner todos los mecanismos para que no vuelva a pasar y que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas que sean necesarias. Como le digo, creo que ahora la prioridad es entender qué ha pasado, estamos ante una brecha profunda en la seguridad del Estado y por tanto, lo que tenemos que hacer es depurar las responsabilidades políticas que se deriven de una brecha tan profunda en la seguridad del Estado y poner todos los mecanismos al alcance para que no vuelva a ocurrir una cuestión semejante, un espionaje a esa cantidad de líderes políticos, de representantes públicos, tanto catalanes como en este caso al presidente del gobierno y a una ministra del gobierno. Respeto al socio parlamentario, nuestra opinión, como le decía, es que tenemos que ser capaces de depurar las responsabilidades políticas, que tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, depurar responsabilidades políticas hasta el más alto nivel y poner todos los mecanismos para que no vuelva a ocurrir. El espionaje, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, una ministra del gobierno, también a multitud de líderes políticos y de representantes públicos catalanes, es una brecha profunda en la seguridad del Estado que en nuestro país no se puede permitir y para tener una democracia que podamos decir plena, necesitamos depurar esas responsabilidades políticas, esclarecer lo que ha ocurrido y poner todos los mecanismos para que no vuelva a ocurrir.